¡Aguántate ahí, Lolo! ¡Traigo la verdad! Comentaban que mi son Estaba perdiendo el swing Y yo me propuse al fin Darle un nuevo swing al sol Escuché con atención A Shakira y Beyoncé Michael Jackson, Luis Miguel Blitzky y Rolling Stone Con toda esa información El pentagrama escribí Y se armó una confusión Que hasta miedo le comí Como aquello no era son No pude llegar al fin Porque el nuevo trin del sol Le quitaba el sol Le quitaba el swing Cuidadito despacito cada vez que veas un sonero Yo no quiero quitarle al sol Cuando vengan la foto de Bartolo Quítate el sol Yo no quiero quitarle el swing al sol Escuchen a Pancho El primero de los tres Yo no quiero quitarle al sol Ser un bombero Y el mundo Yo no quiero quitarle al sol Yo no quiero quitarle al sol Yo no quiero quitarle al sol Que la ister miilia Y yo no quiero quitarle al sol Que la pena Yo no quiero quitarle al sol ¡Gracias! 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 Te lo toco, pero ser razonero nunca Te lo toco, si te falta el corazón Te lo toco, pero a mi manera Si tú quieres que te lo toco, a mi manera Te lo toco, pero a mi manera Musica cubana, desde mazaca y manera Te lo toco 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 Te lo toco, pero a mi manera 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 ¡Sono!